Música Hola chicos, les soy Anthony de TenoStream Hacemos un nuevo video más de como Controlar tu De una PC a otra PC Sin necesidad que estén cerca, puede ser de cualquier parte También puedes controlarlos Del celular a la PC Pues bueno, el programa que vamos a necesitar Se llama TeamViewer Pues aquí les dejo link en la descripción Del video también les dejaré el link Bueno, si es de Windows, lo descargan aquí la primera Si es de Mac, Linux y también está para celular Desde la Play Store o desde la Play Store Bueno, le vamos a dar descargar Le van a guardar archivo dependiendo En este caso yo la cancelo ya que la tengo Una vez ya descargada Nos sale aquí, lo que vamos a hacer es Instale ejecutar como cualquier otro programa de instalación Le damos Aceptar Le ponemos que sí Entonces se está instalando No demora mucho en sí No demora ni descargarse ni nada Ahí es muy útil Bueno, aquí Esperemos a que se instale Bueno, ya se nos ha instalado Ahora que tenemos que hacer Este, nos pide la ID del asociado Ok Les voy a explicar básicamente Y puede ser que en unos días también haga un video O sea, ya como funcionándolo ¿Me entienden? Ya, ok Lo que vamos a hacer es que Aquí donde dice ID del asociado Por ejemplo Si quieres controlar otra computadora Digamos Estás en Estados Unidos Y quieres controlar esta Digamos que tu amigo no sabe Y tú le estás explicando Por más que sepa No entiende O sea Lo que vas a decir es que Lees tu ID En este caso Este No lo voy a hacer Y le vas a conectar con asociado Y te va a pedir Que le des la contraseña Entonces le das la contraseña Claro Que no me van a poder hackear Ni tampoco a ustedes Porque una vez que se cierre el programa Esto cambia Cada vez cambia Este Para comprobar Se los voy a dejar Cambia la contraseña Cambia la ID Una de las dos Ahí ya lo cerré Y cambia la contraseña Entonces Le dan a conectar Se abrirá una pantalla Y van a poder controlar La PC de su amigo Creo que lo voy a hacer Un poco desde el celular A ver si puedo Creo que tengo el programa Si Tengo el programa TeamViewer acá Aquí nos dice ID de TeamViewer Ponemos 159 634 962 Vamos a control remoto O en este caso Sería conectar con asociado Y como ven Nos sale conexión entrante Y nos pide Contraseña O sea La 52 35 Creo que es Y si ven Se nos cambia Absolutamente La pantalla En este caso Esta es el Samsung Y como ven Lo pueden manejar Desde aquí Desde el celular Perdón Y nos sale aquí Claro que va un poco Lagueado El celular Pero Si lo haces Otra computadora Iría un poco Mejor Ya que Es de computadora Pues no se me entiende Nada más que eso chicos Espero que les ayude Este programa Y pues nada Para trolleos Sirve un poco Dependiendo Para quienes no sepan Y cosas así Yo he trolleado Con eso Un poco Y he tratado De formatear El disco duro Porque se puede Controlar Prácticamente todo Pero si tienes Contraseña De otro usuario O algo así No vas a poder Nada más que eso chicos Chao chao Nos vemos mañana So come and get it Subtitulado Subtitulado Subtitulado